Buen día Lupita, buenos días a todos. Como jueves usted podrá ver de manera virtual las conferencias de los expertos que integran la Academia Mexicana de la Lengua, además de sus publicaciones en formato electrónico. El siglo XIX tenía 35 años de iniciado cuando nació la Academia Mexicana de la Lengua. Ahora, por primera vez, acorde con las circunstancias, funciona con total apego a la tecnología, sesiona por videoconferencias y responde dudas lingüísticas desde su sitio electrónico y mediante sus redes. Además, ante la imposibilidad de generar ediciones impresas por el cierre de imprentas, la Academia de la Lengua difunde sus publicaciones en formato electrónico. Más de 70 publicaciones nuestras, lo que esto también nos permite tener un público lector más amplio. Un cambio se suma a esta dinámica. Se harán públicas las conferencias que los académicos ofrecen al final de sus sesiones. Nos dimos cuenta de que tenemos un auditorio virtual sin fronteras. Y entonces, a partir de la lectura estatutaria de hace dos sesiones, el Pleno aceptó que se presentaran por este formato telemático estas lecturas. Las transmisiones serán diferidas. La próxima lectura disponible corresponde al doctor Diego Valadez, que tratará el tema de COVID-19 y la Constitución, y se podrá ver a partir del jueves. El libro del día es El llanto de las langostas de Javier Sunderland, editado en Amazon. Este libro, en voz de su autor. Es una historia que trata de dos generaciones, el personaje principal y del hijo del personaje principal. Este personaje, al inicio de la novela, es reclutado por un traficante de arte en miniatura. Ese hecho, él siendo muy joven, le cambia completamente la vida, aunque ya tenía él una vida predefinida. Es una nueva manera de enfrentar los demonios propios y los ajenos. Es esta manera de la fe en tus propios méritos, pero también tus propias creencias, para resolver las vueltas de la vida. Bueno, y lo conoce. Hoy habremos de sumar 54 páginas de lectura de músicos y medicina y historias clínicas de grandes compositores del doctor Adolfo Martínez Palomo, editado por el Colegio Nacional. Aquí un tuit es de Lolis Yáñez, así firma y dice Hace 25 años que no oficio misa y nunca la diré. No porque me hayan prohibido hacerlo, sino por mi propia voluntad, debido al mal que padezco, por el cual me siento oprimido. Uno de los grandes compositores que se mencionan en este libro, seguimos leyendo y el poema del día en alguna parte dice De uno a uno, lo que permanece es el roce del sol al caer de las horas. ¿Será que desde entonces empezamos a oír? Se trata del poema Hace tiempo sostenía de Mariana Bernardes. Quien lo solicite, lo comparto en Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, y desde luego lo tiene la página del maestro Felipe Garrido. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.